Hola, gracias por acompañarnos y estar conectados con la JEP al día. El trabajo de búsqueda e identificación de personas dadas por desaparecidas que emprendió la JEP incluye a las víctimas de todas las partes del conflicto armado. El compromiso de la jurisdicción es con más de 8 millones de víctimas que reclaman su derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Bajo estos lineamientos, la JEP llevó a cabo la tercera jornada de exhumaciones en Dabeiba, Antioquia. Lo que se hizo allí fue contrastar los aportes a la verdad de los comparecientes de la Fuerza Pública y se encontraron 17 hallazgos forenses. Entre víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, la JEP avanza en el esclarecimiento del horror que padeció esta población del occidente antioqueño. En terreno, durante ocho días, un grupo de expertos forenses de la JEP estuvo en Dabeiba, Antioquia, cotejando la información entregada por los miembros de la Fuerza Pública en el marco del caso 3, conocido como el de falsos positivos, y el caso 4, que priorizó la región de Urabá. Los aportes a la verdad, hechos por los uniformados durante la entrega de versiones ante la JEP, hicieron posible la ubicación de seis nuevas fosas en el cementerio Las Mercedes de este municipio del occidente de Antioquia, donde fueron reportados 17 nuevos hallazgos forenses. Se trata de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzosa, según la información obtenida por la JEP. Tras los hallazgos, Medicina Legal es la entidad que se encargará del proceso de identificación tras cotejo con el ADN con el de familiares de víctimas. 71 hallazgos forenses ha reportado la JEP en Dabeiba durante tres jornadas de exhumaciones en las que el equipo de la Unidad de Investigación y Acusación, guiado por la Sala de Reconocimiento, desentierra el horror por el que pasaron las víctimas inhumadas de forma ilegal en el cementerio del pueblo. En numerosos casos, los cuerpos inhumados se encontraban dentro de bolsas negras plásticas. Todas estas diligencias apuntan a determinar la sinceridad de los aportes a verdad realizados por los comparecientes en los casos 03 y 04. Solo en este municipio hay más de 600 personas reportadas como desaparecidas en el marco del conflicto armado. De acuerdo con los forenses, los cuerpos de algunas víctimas han sido encontrados boca abajo, desnudos, sin ataúd y otros con prendas militares. Ninguno cumple con los símbolos propios del cortejo fúnebre. Además, hay indicios que apuntan a la realización de autopsias a las víctimas y esto no es común en personas enterradas de forma ilegal. En Dabeiba, la jurisdicción avanza en los trabajos de prospección y exhumación que no solo permiten contrastar los aportes a la verdad de los comparecientes, sino también dar un paso en el camino para satisfacer y cumplir los derechos de las víctimas que buscan a sus familiares desaparecidos. El próximo 23 de noviembre, el país conocerá el Manual para la Participación de las Víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Este es un instrumento que tiene unos estándares y lineamientos concretos para garantizar la participación integral de las víctimas en los procedimientos ante la JEP. Estamos con el magistrado Roberto Uvidial. Él es el coordinador de la Comisión de Participación de la JEP y nos cuenta las apuestas que tiene la entidad con este manual. El manual es innovador en la medida en que propone, en un lenguaje directo y llano, las formas detalladas de participación de las víctimas en cada uno de los procesos de la JEP. Todas las unidades han explicado esos modos de participación, los espacios donde pueden hacer valer su voz y donde pueden entrar en los debates y exigir sus derechos. Pero por otro lado, no solo establece las rutas y los mapas, sino que define garantías específicas para hacer una participación integral y entendemos por ello una participación con información adecuada, con garantías de seguridad, en la que nosotros proveemos representación cuando ello es necesario y donde se abren los espacios para que las víctimas sean protagonistas de los procesos de la JEP, de su toma de decisiones, de la definición de las sanciones y de las medidas reparatorias y de no repetición. Y nuestro dato destacado de la semana son los 18 exmiembros de la SPARC-EP y 7 de la Fuerza Pública que fueron llamados a rendir versión ante la Sala de Reconocimiento de Verdad por el caso 05. Si usted quiere ampliar esta información, lo invitamos a visitar nuestra página www.jep.gov.co a seguirnos en nuestras redes sociales y nosotros nos vemos muy pronto, porque la JEP no se detiene.